Música 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 Tengo las neras tan bonitas como su cuerpo, la vida en el cielo, una mirada linda, luna y el color vainilla Música La otra noche ya me bailé, me hace que para invitarla, que bailarse conmigo, pegadito, pegadito Música 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 Ea, ea, tubo, tubo, u, ah, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica no se ocorre y no Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, ah, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo La chica sexy Esa chica no se ocorre Y la chica se mueve rico, rico, rico La chica sexy Y arriba yo, mi afán y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la que la grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza en el rodillo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la que la grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los lugares de Chona Ritmo y sabor